Entrega Centro Materiales para Mejora de Vivienda a 250 Familias del Municipio Villahermosa, Tabasco, a 30 de agosto de 2016 Gerardo Gaudiano Rovirosa dio el banderazo de salida de la entrega de materiales de construcción para mejora de vivienda, en beneficio de 250 familias de 18 localidades Teniendo como sede del evento la Plaza de la Revolución, Gaudiano Rovirosa señaló que su administración se dio a la tarea de ubicar distintas fuentes de financiamiento que permitieran apoyar a más personas, especialmente a los grupos más vulnerables y fue así que se logró una alianza con la Congregación Mariana Trinitaria en el marco del programa Mejora tu Vivienda Rumbo a nuestros primeros 100 días de gobierno, nada mejor que cosechar los frutos de la alianza con la Congregación Mariana Trinitaria en este proyecto que totaliza 75 tinacos rotoplas con capacidad de 1.100 litros, así como 112 toneladas de cemento y ese es sólo el principio de esta colaboración, se los aseguro, sostuvo ante la presidenta del voluntariado DIV Centro, Jimena Martel Cantú así como los regidores Casila Ruiz Agustín, Lorenz Aldazoro Robles, Constantino Pérez Marí, Francisco Celorio Cacep, Laides Carrera Pérez y Ricardo Díaz Leal Aldana El alcalde añadió que con esta acción de gobierno que se enmarca dentro del Eje Rector 2 Desarrollo Social incluyente del Plan Municipal de Desarrollo se avanza con decisión en el camino de hacer de centro un municipio mucho más justo y próspero porque desde nuestra visión no deben de existir ciudadanos de primera o de segunda no hay cabida para distinciones por ideologías políticas, ni colores partidistas en la visión no deseos pero por ejemplo coninstituos de piebalo se asla impactó en un propósito de crecimiento del Cebas no lo